... Sean bienvenidos una semana más al Bracerillo. En este último martes de enero nos hemos comido ya el primer mes de este año que se presenta apasionante en cuanto a la actividad política y complicado también para los consumidores, los ciudadanos porque se anuncian subidas otra vez de la gasolina y el diésel que podrían llegar en los primeros días de febrero que está aquí ya a la vuelta de la esquina cuando pasemos la medianoche de hoy. Hoy vamos a centrar todo el programa en lo más cercano nuestra región y precisamente hablaremos de precios de IPC en Castilla-La Mancha que por cierto no es muy bollante pero también de la actualidad política de las intenciones de los propósitos y los objetivos electorales de los distintos partidos para nuestra región. En definitiva de lo más doméstico y con quién vamos a comentar e incluso debatir esta actualidad de nuestro ámbito regional y provincial pues con gente de aquí tertulianos que están muy bien informados muy bien ilustrados sobre la actualidad cercana. Javier Semprún que desde el año pasado no te tenemos aquí desde finales de 2022 no has tenido oportunidad de acercarte al braserillo. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, bien hallados. Entre otras razones y feliz año nuevo a todos. Y feliz año nuevo. Está muy bien eso de felicitar porque usted como yo hemos sufrido un latigazo del COVID también incluso. Sí, mira, ahora ya sabemos de lo que hablamos. Sí, ahora sí. Yo creo que todos los que estamos aquí han pasado por esta pandemia que todavía continúa. Recuerden, todavía siguen informando desde la Consejería de Salida de Castilla y La Mancha que hay casos de COVID y hay gente todavía incluso también por supuesto que está desgraciadamente ingresada a los hospitales. Esto no se ha ido. Tengamos precaución. Florentino Delgado, abogado, también nos alegra que esté restablecido de sus achaques y que nos acompañe hoy. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Me alegra mucho estar aquí con todos porque no os veía a ninguno de vosotros desde el año pasado. Pues claro que sí. Pues aquí estamos. Feliz año también. Antonio y ya, buenas noches. Buenas noches. ¿Dispuesto a calentar o calentarse en el braserillo? En el braserillo siempre nos calentamos porque no hay braserillo que no caliente. Claro que sí. Bueno, pues venga, vamos a mover esas ascuas y Carlos Bermejo que por cierto participaba la semana pasada en el programa que compartimos con expertos en economía, con Juan Ignacio de Mesa y el profesor José Ignacio González que por cierto marcaron una excelente audiencia del programa. Siempre tiene muy buena audiencia en toda la provincia de Toledo, en gran parte de Castilla-La Mancha del braserillo, pero por el interés que tiene la cosa de los dineros y la economía que afecta a los hogares, pues estuvo, como decimos, marcado por una buena audiencia. Y ahí estaba Carlos Bermejo al que saludo ya. Buenas noches. Buenas noches a Jesús. Todo bien, ¿no? Lo mío es una cosa increíble. Sí, sí, sí. Cada día mejor. Cada día mejor. Más joven, ¿verdad? Florentino, fíjate. Bueno, pues a ver si le va bien a la gente de Castilla-La Mancha también, que es lo que esperamos todos en el futuro, que sea una región próspera, que haya trabajo, que haya buena economía, porque todo pasa, señores y señores, por la economía. Por ejemplo, el ahorro del que van a poder aprovecharse los conductores de dos autopistas de peaje de Castilla-La Mancha los descuentos en el pago desde este lunes 30 de enero de la AP41 en Toledo y de la R2 en Guadalajara y que van a favorecer el tránsito por estas vías de pago en la comarca de La Sagra, ya que se estaba pidiendo a gritos. Hace tiempo que se descongestionara la autovía A42 y que con estas medidas pues van a contar con más movilidad. Por tanto, tengan en cuenta que esas autopistas de pago AP41, R5, incluso también en algún tramo en la provincia de Toledo y R2 en Guadalajara son gratis desde este lunes en algunos tramos desde este lunes 30 de enero como decimos para usuarios recurrentes tras el acuerdo del convenio que firmaron el pasado viernes el gobierno de Castilla-La Mancha García Page con la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana Raquel Sánchez. Creo que ese precio por utilizar sobre todo por nuestra audiencia más cercana la autovía de peaje AP41 en el entorno de la comarca toledana de La Sagra y que se vea significativamente reducido es Semprun una excelente noticia esto es maravilloso empezar así el año Sí a mí lo que me preocupa es el origen de estas autovías de peaje porque se ha quedado demostrado que considerar la infraestructura como un fin en sí mismo para que haya movimiento económico y para que algunas empresas facturen no es no es una buena política es decir la infraestructura debe ser un medio para alcanzar un objetivo de desarrollo concreto y estas radiales en realidad se concibieron como un fin en sí mismo y ahora es un problema bueno pues que heredamos que es una solución el abrirlas al tráfico el utilizarlas e incentivar su uso pero yo creo que afortunadamente hay un cambio debe haber un cambio debe haber un cambio en la concepción de las obras públicas que es ese es decir no es construir por construir no es facturar por facturar en casos de deficitarias la R5 por ejemplo claro pero porque lo importante no era no era hacer una autovía que descongestionó lo importante era construir autovías para que algunas empresas mantuvieran el ritmo para que no se perdieran fondos europeos para una serie de cosas pero que no están no es correcto que piensa Bermejo bueno pues coincido con lo que ha dicho antes en Prun de que está demostrado que estas autovías de peaje tenían una baja tensión de tráfico estaban hablando de que circulaban por ellas unos 1500 2000 vehículos diarios lo cual es una tasa bajísima y por lo tanto pues que eran ineficaces y paralelamente las carreteras atascos congestionadas las agra y yesca bueno numancia fomentar el uso de estas autopistas y descongestionar las autovías y las carreteras que registran mayor flujo de tráfico y por lo tanto también generan más atascos pues siempre es una buena noticia yo también incidiría por aportar un elemento como decía antes Semprun diferente que también apostaría además de por esto por mejorar el transporte público yo creo que en España todavía estamos poco habituados al transporte colectivo que está comprobado que reduce las tasas de contaminación y que el transporte colectivo pues es bueno lo que pasa que en España no solamente nos falta esa costumbre sino también pues mejorar los autobuses los trenes las frecuencias incluso el precio que sigue siendo bastante caro todavía para la mayoría de las economías con estas bonificaciones bueno el estado que gestiona estas vías pues busca sobre todo descongestionar el elevado tráfico como digo de carreteras aledañas y que utilizan diariamente miles de vecinos que nos ven además de trabajadores de la comarca toledana de la sagra potenciando así pues la utilización de la P41 y de la radial de PR5 con esa cercanía de las localidades toledanas de Carranque de Illescas o Numancia de la Sagra que en los últimos años se han quedado y ya se han quejado se han quejado mucho de los atascos hay un importante crecimiento de población en estas zonas cosa que nos que nos alegramos por la gran cantidad de centros logísticos y que están funcionando a tope hablando hablando de de carreteras y que son utilizadas por esta gran cantidad de gente o sea que es una buena medida es una buena me dabas la palabra yo creo que es una buena medida te reafirmo además el aprovechamiento de lo que es una infraestructura pública se concibiera de una manera capitalista totalmente hacer una idea socialdemócrata y socializar un una vía como es este caso me parece que es un un avance político importante es una buena medida política del gobierno de turno que ha tomado esta decisión en beneficio de los ciudadanos lo que antes era en beneficio digamos de los ricos si te refieres o bien si os referís todos fundamentalmente a la p41 yo tengo que decir porque a lo mejor no sé si la conozco más que vosotros que para mí es una muestra clarísima del fracaso de una infraestructura mal concebida mal trazada y mal conectada creo que yo potenciaría más en esta región nuestra que tenemos núcleos de población más pequeños no grandes aglomeraciones de ciudades etcétera potenciaría más las buenas conexiones en lo que se podría llamar una inexistente metrópoli por ejemplo como hay en Toledo sin embargo que sin embargo estando aquí lo que estamos aquí vemos la carencia que existe por ejemplo y cómo se va produciendo atascos cotidianamente a primera hora oa horas puntas que debería ser inconcebible que en Toledo hubiese horas puntas y que sin embargo desde el polígono para acá a las 3 de la tarde por ejemplo no os podéis hacer ni idea lo dificilísimo que es poder salir del embudo que supone el nuevo hospital la entrada de Ocaña no, no, no es que se ha adelantado alguien porque se lo ha leído yo voy a preguntar qué más infraestructura es que fijaos que en ese nudo que se suelo ahí se confluye la de Ciudad Real la de los viñedos el polígono Ocaña por ejemplo y luego la de la Sagra bueno pues espérate o de Aranjuez pero el tino permíteme es tremendo tú ya lo has hecho porque iba a preguntar qué más infraestructuras creen nuestros tertulianos que son necesarias y de obligado cumplimiento en Toledo en la provincia de Toledo y en Castilla y La Mancha y que se deben poner en marcha y que son de obligado cumplimiento en funcionamiento también para la próxima legislatura y aquí cada uno va a barrer para los suyos pues Bermejo va a abrir el mapa para Talavera Sembrun para Cuenca y Florentino sigue en Toledo y Antonio Illam pues no sé si será los Montere de Toledo a ver empiezo por Sembrun a ver para modo de resumen yo creo que ¿qué infraestructuras son necesarias? pendientes que se han paralizado con razones de medioambiental cerrar la A42 la de Maqueda el tramo Toledo-Ocaña que eso lo que hace es completar lo que sería el sexto el sexto cinturón a Madrid sería la esta está pendiente la Albacete-Cuenca que supone cerrar por autovía una vía alternativa a Madrid-Valencia y Madrid-Levante porque porque se colapsa siempre a la altura entre Enrubia y Tarancón está también la Tarancón-Guadalajara para dar salida a los productos del centro de España hacia la hacia la autovía de Barcelona y hacia Zaragoza sin tener que atravesar Madrid y las radiales eso en nivel de carreteras luego evidentemente hay que avanzar con el AVE a Talavera ¿qué pasa en Cuenca? ¿de qué se quejan en Cuenca? hay gente que está ahí con el tema de en Cuenca nos quejamos de todo porque somos de Cuenca y nos quejamos de todo lo de Talavera y lo de Cuenca nos quejamos pero concretamente por ejemplo la autovía siempre los proyectos para las ciudades con pocos votos son los primeros que es más fácil posponer en este caso que el gobierno de Barretas en su momento hizo algo inusual y puntero que era que esta autovía iba a empezar a la vez desde Albacete y desde Cuenca para confluir en Motilla luego al final se intercambió pero era nacional se intercambió y el gobierno central iba a asumir la Tarancón Guadalajara y al final Cospedal frenó todo se frenaron todas y ahora retomarlas es muy complicado porque ha habido que pagar lucro cesante como ha pasado con los hospitales con muchas otras infraestructuras acuérdate de alguna más a ver vamos a la zona de Bermejo que debería de acelerarse como ese plano que hemos visto de nuestros compañeros ahora mismo muchas obras que han estado paradas durante mucho tiempo ahora ya se ha hecho una circunvalación en Talavera por el famoso puente se pide también la entrada a Talavera que traigan esas tantas entradas que tiene Toledo que se repartan un poquito también y que más cosas bueno en relación a las infraestructuras en cuanto a lo que decía antes también se emprunen cerca del origen de estas autovías o autopistas de peaje que su origen está pues eso en una iniciativa del Estado para crear empleo por aliviar la economía no lo sé no un poco keynesiano no estoy capacitado para hacer una reflexión profunda sobre la economía o la macroeconomía de un Estado pero entre la verdad de la reina uniendo con las infraestructuras se nos hizo un puente que iba a ninguna parte que costó más de 99 millones de euros entiendo que alguna motivación en ese sentido tendría que ver lejos de la que ha dicho antes y ya en acerca de la democratización o socialización de las vías para ricos y para morir mira yo poner esas etiquetas a la sociedad no pues habrá gente que pueda utilizar una vía porque le vaya mejor porque quiera ahorrar tiempo porque se lo pueda permitir y otros en los que tenemos que ir en otros medios de transporte pero no somos ricos y pobres somos usuarios de unas vías o de otras y creo que la medida que ha adoptado el gobierno no es mala y que intentará descongestionar las que están atascadas también es una prueba temporal que se acaba el año que viene bueno pues los resultados tendremos que esperarlos el año que viene en cuanto a las infraestructuras en Talavera pues si Castilla-La Mancha y sus provincias y Talavera de la Reina como una ciudad importante dentro de la provincia de Toledo quiere caminar hacia la excelencia como comunidad autónoma como provincia y como ciudad pues tiene que pilotar sobre ciertos cimientos uno de ellos es el turismo para lo cual tenemos que estar bien comunicados por tren por carretera con líneas de autobús creo que esas infraestructuras son muy necesarias la llegada del AVE a Talavera de la Reina creo que sería importantísimo y que supondría un acicate muy significativo para el turismo pero también para la industria y para la empresa no solamente hablamos del transporte de pasajeros también del transporte de mercancías creo que Illeas que ha sido un buen ejemplo para ello y que tenemos que preparar unas buenas infraestructuras que permitan una buena comunicación con las zonas industriales de Talavera de la Reina con el resto del país y ahora desde el gobierno de Castellamancha se habla del eje de la A5 que uniría Madrid con Portugal y que Talavera de la Reina Oropesa localidades toledanas La Sagra incluso estarían en el presente pero es que no solo habla del gobierno han tenido bastante repercusión las declaraciones de Ayuso e incluso también e incluso las del presidente del Partido Popular que apuesta por ese eje de la Nación del 5 para que lo entiendan sobre todo los que nos ven desde Guadalajara ya está muy congestionado el corredor del Henares que ya une la Comunidad de Madrid Alcalá de Henares con Guadalajara y creo que es una bueno lo creo yo y lo queremos muchos no solo los políticos que el eje de la A5 sería una buena plataforma para crear empleo para que la despoblación bajara porque como dices tú lo de Illesca lo que hemos hablado la logística está teniendo mucha gente a trabajar a estas zonas de la Sagra y bueno y también Talavera de la Reina pues sería también la capital de ese eje de la A5 como ya se la está catalogando pero luego es que está también otra infraestructura importante que estaría aquí en la provincia de Toledo en Casa Rubios del Monte que sería el segundo aeropuerto para Madrid Antonio eso de lo que se está hablando hace mucho tiempo pones mala cara no, no, no pones mala cara es que hay una hay una infraestructura yo lo veo una realidad Badaja se ha quedado una infraestructura de carreteras de la que se lleva hablando no sé ya cuántos años lustros que es la autovía Toledo-Ciudad Real también es verdad que no termina eso de ponerse en marcha la directa hay que hacer hay que hacer por autovía si quieres hacerlo por autovía tienes que ir haciendo dando vueltas es como la AP la AP 41 esto de la que hablabais antes que es una autovía una mal diseñada porque tienes que hacer una de vueltas para ir a Madrid que no veas hombre de infraestructura estamos bien porque oye tú te montas en Talaveo en Toledo Castilla-La Mancha está bastante bien de infraestructuras por una razón de que está en el centro de España y nos cruzan prácticamente todas las que van para las regiones te vas a la costa por ejemplo a la Lucía y tú no pasas por una carretera comarcal vas en autovía pones el culo en Toledo en Talavera y una cuestión que no debiéramos dejar al margen es el tren convencional que yo creo que el AVE no ha venido a dar una solución a lo popular a la masa de gente viajando sino que da unas soluciones digamos singulares de momentos determinados pero para lo que es el viaje en general yo creo que el tren convencional que además en Cuenca saben bastante de esto porque han tenido líos últimamente en ese sentido creo que debiera potenciarse algo más de lo que se está haciendo pero Antonio ¿sabes lo que pasa? y se lo traerá a Florentino y a todos Estados Unidos es un país muy grande y hay una cultura de tren de ferrocarril cultura de ferrocarril la primera y entonces en España no hay cultura de ferrocarril tenemos más cultura de Galeano de Sepulveda de autobuses que todo el mundo todo el mundo ha conocido y bueno y nos ha comunicado a través de autobús pero cultura de tren quizá por lo obsoleto que está también Florentino no tenemos en otros países sí que hay cultura de tren solo falta viajar por Suiza o por donde van los ricos Antonio o por el... y mira que nos gusta ojo o donde va o donde va o donde va de vez en cuando Antonio que es a países del hemisferio voy a todos los países donde donde está el mejor tren que hay del mundo español el tren de la Meca que se hizo yo voy al otro hay cultura allí en esa línea de tren es muy necesaria aquí no hay cultura de tren yo lo que veo hablando de infraestructuras yo lo que veo es una cuestión en Castilla-La Mancha que por una parte tenemos buenas infraestructuras como apuntaba Antonio y tú le sugerías que así lo reconociera o que así lo dijera pero hay un problema que yo veo destino origen y destino final en Castilla-La Mancha ¿cuál es nuestro origen digamos principal Toledo? Toledo no es Alcázar de San Juan en cuanto a ubicación geográfica central no lo es por lo tanto plantearse una idea trasladar la idea de la infraestructura radial de Madrid con España a Castilla-La Mancha por de pronto ya no es posible bueno no solamente por eso sino por la cuestión de los posibles pero lo ideal sería tener una infraestructura radial regional no dependiente del Estado sino de la región que fuese así o sea por ejemplo de un punto central hacia el resto de capitales con lo cual se desarrollaría por igual de manera digamos equilibrada toda la región eso hay que descartarlo porque no es posible en Castilla-La Mancha y porque por otra parte participa el desarrollo previsto como consecuencia de que nos beneficiamos de esa red que en gran medida pasa por nuestra tierra pero concebida desde Madrid hacia el exterior en consecuencia por ejemplo el ave el ave que va Madrid-Lisboa largo me lo fiáis desde Talavera-Lisboa y que pintamos los de Talavera por ejemplo con un ave que pasa por allí simplemente pero cuyo destino está a 400 kilómetros es que por ejemplo es que lo que está diciendo es muy importante es que el mensaje no es para que se vaya fuera la infraestructura es para que venga gente claro yo a mi me gusta retar al pensamiento pero ya Talavera no quiero un ave lo que quieres es un tren electrificado muy breve lo que queremos es que la gente venga me deja que termine por favor y lo que digo entonces que en lugar de grandes infraestructuras yo haría una cuestión o me pensaría una cuestión que no oigo mucho y es la de el desdoblamiento de ciertas infraestructuras regionales y alguna de ellas locales porque como sabemos y con esto termino las vías las carreteras son las locales dependientes de las diputaciones provinciales que unen los pequeños municipios que están muy abandonadas y no permiten el desarrollo nunca ni la conexión de esos municipios pequeños segundo las regionales que esas sí son competencias de la Junta y podría por ahí hacer sus propias inversiones como es la de los viñedos solo que más centrada en conectar y desarrollar las zonas nuestras regionales y las nacionales beneficiarnos de ellas porque no dependen de nosotros porque son del Estado yo hay algo que no entiendo porque mira las radiales desde Madrid la filosofía de Primo de Rivera al fin y al cabo Madrid está en el centro es la capital y justifica tráfico de un punto a otro Alcázar de San Juan ¿tú te imaginas para ir de Cuenca a Toledo por autovía que hubiera que bajar hasta Alcázar de San Juan para subir? no, me estaba poniendo como ejemplo que no tenemos la capital en el centro no tiene mucho sentido no tiene mucho sentido un concepto de radio pero sí es cierto coincido contigo que La Mancha tiene una cultura de ser zona de tránsito y vive aparte de su agricultura de secano de la viña de toda la vida vive de ser zona de tránsito de comunicación entre Andalucía y la meseta norte entre Levante y la meseta norte y entre Portugal y la meseta norte y eso es lo que deben hacer las infraestructuras yo me acuerdo cuando preparábamos los planes contra la despoblación hace tres años al principio de esta legislatura había una conclusión evidente una carretera vale para que la gente venga y para que la gente se vaya tú comunicas bien un pueblo un pueblo potente en agricultura que puede dar trabajo a 700 personas le pones una autovía y la gente va a vivir en la capital de provincia o una buena carretera regional pero el agricultor ¿y de qué ha servido el ave de Madrid y Toledo? pues para atraer a miles y millones de turistas a Toledo de una manera más cómoda pero hay un mercado y en Talavera también hay un mercado y en la ciencia real Toledo mueve millones y claro millones de visitantes hasta 3 ha llegado a mover hasta 3 millones de visitantes en un año es decir eso eso es increíble pero eso no lo tiene Talavera no va a aspirar me permite si me apunta a favor de Talavera os fijáis que Talavera ha sido la segunda ciudad más poblada de la región y se ha quedado ya la quinta y os fijáis en otra cuestión porque se ha ido gente Toledo capital de la provincia y centro administrativo agracia a Guadalajara al lado de Madrid y hacia hacia Barcelona Cuenca y Talavera son las dos ciudades que podíamos denominar grandes que no han tenido no han visto el desarrollo propio y mucho tiene que ver con la infraestructura porque hay mucha gente que quizás se hubiera venido a vivir a Talavera como una ciudad dormitorio por así decirlo que no nos gusta ese término pero que si hubiera buenas comunicaciones y ese tren de la vergüenza no se quemara ni se parara tanto y se paralizara pues no paralizaría la ciudad yo he vivido durante varios años en Valladolid y todas las mañanas cientos y cientos de vallisoletanos de censados que viven en Valladolid cogen el ave para ir a Madrid a trabajar y tardan una hora el ave para en Segovia donde se llena todavía más los vagones de gente que vive en Segovia porque la vivienda es más barata o vive en Valladolid porque la vivienda es más barata y van todos los días a trabajar a la capital de España a mí el término ciudad dormitorio la verdad es que no me disgusta en absoluto o sea si tienes una buena calidad de vida si tienes un precio de vivienda asequible si tienes una ciudad cómoda para la vida pues ojalá que mucha gente que vive en otras ciudades gaste su dinero el que gana en Madrid en Talavera de la Reina en Toledo en Illescas o en Casa Rubios de la Montaña Antonio venga que nos vamos a publicidad que viene un tema calentito como el Braserillo ahora después a mí este me gusta este te gusta a mí también porque hablamos de futuro nos gusta viajar y lo importante yo creo que de estas ciudades Cuenca y Talavera hay que desarrollarlas además de lo que ya ofrecen per se para que la gente vaya a pasar un día de turismo o dos en ellas es asentar población porque tengan un trabajo establecido o bien porque hacen ciudad dormitoria como tú dices que van a trabajar a otros sitios porque tienen una infraestructura que pueden ir y volver con escasa pérdida de tiempo o bien porque no se han desarrollado industrialmente en la medida en la que podrían haberse desarrollado de hecho han crecido todas menos Talavera que ha decrecido y Cuenca pues vamos a vamos a pedir señores vamos a publicidad no crece espectacularmente pero se mantiene estable te dejaba terminar esto estoy con ellos evidentemente con Florentino y tienen que crecer pues esas poblaciones Cuenca Talavera y las más desprotegidas porque sobre todo pero porque han cambiado muchas cosas porque es una evolución del mercado del comercio del comercio digital y todo eso pero también es verdad también es verdad y lo dice un Talaverano también es verdad que tampoco podemos esperar pero todas las recombresiones esos han pillado ya lo he dicho Antonio déjame que termine todo el textil que había con la mano déjame que termine mi argumento cuando deslocalizan y se van a China que es más barato los indites pues habrá que inventar otra cosa pues eso te digo yo eso lo que iba a decir que no podemos venir a que papá papá Estado papá Junta no venga a rescatar que también hay que reciclarse un poquito pero que es verdad que también hay una parte de reivindicación que seamos igualitarios en cuanto a las ayudas y a lo que se haya que instalar como se hace en otros puntos de la de Castilla-La Mancha pero que también el propio talaverano el propio emprendedor y el propio empresario pues debe también reciclarse si ustedes ya no venden testil como se fabricaba que era la cuna con Sabadell del testil pues vamos a hacer otra cosa como han hecho por ejemplo Villacañas que era la capital del mundo de las puertas y las cooperativas ahora se dedican bueno aunque está tampoco al azafrán al azafrán cuidado no pero bueno pero si ya las puertas se hacen en otro sitio el testil se hace en otro sitio hay que inventarse señores no invento nada esto no es una pausa lo que viene ahora es la publicidad ah pero estábamos en no 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 si estamos en estamos en directo lo que viene ahora es la publicidad no me gusta además si lo digo yo a mis alumnos de periodismo no hay pausas en la radio en la televisión esto que viene ahora es tan importante como lo que hemos estado hablando que son los mejores mensajes y enseguida vamos a hacer publicidad a un supermercado muy famoso que hay en España porque vamos a hablar de una polémica si la de Mercadona enseguida aquí en los braserillos y ahora para desviar la atención de las indecencias equivocaciones errores en las leyes y otras perlas más que realizan y que ponen en marcha bueno pues políticos como los de Podemos y como la ministra Ione Belarra pues no se le ha ocurrido nada mejor a la señora ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 que arremeter y lanzar un cañonazo a empresarios como el valenciano Juan Roch presidente de la conocida cadena de supermercados Mercadona que da trabajo casi a 100.000 personas en España y a otras miles y miles indirectamente al que ha tachado de capitalista despiadado repito sí para que también me metan a mí en esa despiadada urbe mediática a la que tachan incluso de ser los culpables de la mayor aberración conocida y perpetrada por un ministerio que es la ley del solo si es sí que será una buena ley pero que tiene muchos vacíos y muchos errores y que ha sacado de la cárcel a un buen número de violadores despiadados esos sí son despiadados Belarra y la rebaja de las penas a violadores encerrados que van a salir a sembrar el miedo el pánico el terror a sus víctimas a las que nadie de ese gobierno ni pide perdón ni está protegiendo a la vista está más bien escarcelando a esta gentuza estos delincuentes sexuales lo que hacen es pues dejar absolutamente desvalidas y mirando a sus espaldas por si algún día un personaje de estos despiadados y violador vuelve a atacarlas pues nada mejor que poner un velo una cortina de humo y atacar a uno pues los empresarios dicen que mejor paga en España que mejor paga en España lo subrayo esto no lo digo yo no lo dice tampoco alguien de la COE de la patronal no no ni lo dice un juez facha o alguien de la oposición de algún partido no 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 lo dijo ayer lunes alguien de izquierdas muy de izquierdas además que defiende o se presupone que defiende a los trabajadores lo dijo Pepe Álvarez el secretario general de UGT que ayer lunes contestó a Ione Belarra afirmando que los salarios de Mercadona están muy por encima de la media que cobran los trabajadores del sector de la distribución además le dijo a la ministra de Podemos que poner el foco sobre la empresa que paga mejor no es la mejor manera de situar el problema que hay en torno a las compañías que repercuten de manera abusiva que las hay los precios el cañonazo de Belarra pues se le ha vuelto en contra y que conste que a nosotros no nos paga Mercadona como a otros medios sí por publicidad subliminal que ustedes leen no se anuncia no hace anuncio en Mercadona en radio y televisión pero sí que hay publicidad digamos subliminal que aparece en medios pues aquí en Teletoledo no es así no nos pagan por desarrollar y contar esta noticia porque no es la primera vez que tiran a dar o ponen el objetivo y el foco en empresarios que son muchos de ellos el orgullo de este país y a los que miran y se fijan e imitan en países de Europa y América pasa con Amancio Ortega cuando les viene bien desviar sus meteduras de pata y pasa en general con los empresarios a los que atizan creyendo que van a tener rédito en votos los políticos creo yo que tienen que estar al lado de los trabajadores pero en la misma balanza al lado de los empresarios porque si no hay trabajadores buenos no hay buenas empresas y si no hay empresarios buenos que inviertan tampoco habrá trabajadores yo creo siempre un que todos son necesarios y después de lo que he dicho que me queda muy a gusto te has quedado muy a gusto sí muy a gusto ¿qué opinas tú? vamos a ver enseguida el vídeo pero ¿qué opinas tú de todo esto de atacar al empresario? ojo con otro otro efecto boom verán que la publicidad que ha hecho Ione Belarra como hizo Yolanda Díaz con Carrefour cuando le atacó también ha sido extraordinaria porque evidentemente mucha empatía habrá mucha gente de izquierda que no vaya a comprar a Mercadona después de lo que ha hecho Ione Belarra pero mucha empatía yo creo que han tenido con el presidente de Mercadona y por supuesto la campaña es brutal la que se le ha hecho a Mercadona en este sentido pero ¿tú cómo lo valoras todo esto? yo creo que primero me parece que hay un error de concepción en Podemos y en el gobierno es decir ¿por qué estos ataques a...? pues porque se supone que se pide que estas empresas de distribución de alimentos ayuden al gobierno a superar la crisis y combatir la inflación cuando la responsabilidad es del gobierno y donde el gobierno lo que tiene que atacar no es decir oiga bájame usted el pan no lo que tiene que hacer es conseguir el abaratamiento del coste de producción de los alimentos en origen y el abaratamiento de la distribución donde el gobierno cobra suculentos impuestos y se financia yo distingo entre dos tipos yo distingo entre el capitalismo y el empresario me explico nosotros tenemos una clase empresarial que nos da lecciones que se traduce en esos grandes grupos como Acciona como tal que son de obras públicas no no distingo y que resulta que son grandes empresarios pero que siempre viven del dinero público es decir viven de la obra pública y su capacidad de negocio se basa en el contacto en la oportunidad y en el llegar a ese dinero público mediante ayudas europeas y tal no les veo yo que hagan enormes inversiones de riesgo que dinamicen la economía ellos están y además son depredadores por ejemplo cuando los ayuntamientos empiezan a externalizar el servicio de recogida de limpiezas ellos rápidamente crean su división de recogida de basuras y se van copando los ayuntamientos y haciendo la competencia la grande constructora las grandes corporaciones luego hay empresas que no empresas como Inditex empresas como Mercadona que arriesgan su dinero y buscan el beneficio en el movimiento del mercado que es lo lícito y con la base de los trabajadores lo más importante porque si no no son nada bueno ahí parece ser que no es todo lo que reluce pero eso ya son problemas internos de las empresas lo que yo voy es que cuando nos dan lecciones desde la derecha con las grandes empresas yo distingo mire usted usted no es un empresario que arriesgue lo acabamos de ver que ha pasado con las radiales resulta que nosotros a estas empresas que encima nos convencen de que hay que arriesgar en hacer una una autovía de peaje luego si pierden dinero nos toca a nosotros cubrir sus sus pérdidas eso no es cultura de empresarios venga que seguimos seguimos Antonio a ver bueno yo creo que vivimos en un sistema capitalista entonces para qué están los empresarios para ganar dinero y que utilizan para ganar dinero pues cualquier circunstancia que les favorezca estamos en en el momento de subir los precios en una situación de dificultad que amparándonos en la inflación y en ese tipo de historias pues que hace Mercadona subir los precios pero no solo lo hace Mercadona Repsol lo hace lo hace Carrefour lo hace Cepsa lo hace Día y lo hacen todos los carburantes estoy hablando del consumo concretamente y quiero centrar como se ha empezado con Mercadona por centrar un poquito ahí el argumento bien es cierto que Mercadona es el que más sube quiero decir dentro de los estudios que ha hecho la OCU Mercadona y Carrefour creo que ha sido son los que más sube porque suben alrededor del 10% de media en los productos de alimentación que salga alguien diciendo que los capitalistas son despiadados pues yo no sé si serán despiadados pero están para ganar dinero lo que quiero es que alguien me defienda como consumidor que a mí sí que me han grabado la cesta de la compra allí donde voy a comprar en ese 10% de media y todo esto ocurre porque no hay ningún transporte a ellos y la materia prima a ellos que sí lo que quieras bueno no lo que quieras lo que hay pero claro pero es la empresa que más que más si tú miras el balance de beneficios los beneficios se han aumentado si han aumentado los beneficios quiere decir que tú has repercutido algo más de lo que te has gastado que te aumentan los beneficios con lo cual quiere decir usted me está subiendo a mí los productos un 10% y resulta que usted está aumentando los beneficios se está usted beneficiando como capitalista que es del estado de inflación y de todo este tipo de historias porque no se regulan los precios del mercado de ninguna manera nada más que para la oferta no estaría bueno y te quiero poner un ejemplo básico en la época de franco al que no es hemos denostado algunos tantas veces pues había cosas muy buenas y a franco se le ocurrió por poner un ejemplo el menú del día el menú del día donde tú sabes que en la época de franco el menú del día con lo cual obligado obligado que tú ibas a comer y sabías que comías normalmente por 11 por X el menú del día luego si tú te querías comer un choletón con oro pues lo pagas y ya está el menú del día ha continuado y gracias está bien pero quiero decir había una regulación eso era lo que ahora llaman poner un tope pero había supermercados que han tenido por 20 euros una cesta completa vale mi conclusión es que este señor es un capitalista que está para ganar dinero y que hace bien porque el sistema se lo permite pero yo soy consumidor y no me parece mal que desde desde la política haya alguien que quizá con un adjetivo un poco fuera de tono haya puesto un poco las cosas en su sitio es decir usted capitalista se está enriqueciendo a base de lo que está sacando de más a los consumidores que es un capitalista cuando se utiliza el término capitalista de manera peyorativa un capitalista que apuesta a su capital para intentar producir una riqueza no estamos para para que se engrase el engranaje de la economía de un país todos los empresarios son capitalistas pero de ahí sí claro a decir que son los salvadores de la patria quien ha dicho que crean trabajo que tú estabas comentando de la subida de los precios y por pensar de una manera un poco más lateral lo voy a intentar aterrizar a otro sector diferente imagínate que yo tengo un bar algo que todos hemos conocido dentro o fuera de la barra y a mí la coca cola que me costaba servirla un euro resulta que la noche de la mañana me suben un impuesto de las bebidas azucaradas luego la electricidad con la que lavo los vasos y fabrico el hielo también me sube el transporte con el que el señor de la coca cola y el señor de los hielos me lo trae en mi casa también me incrementa lo mismo que le pasa a mercadonea y yo tengo que seguir pues es por lo que te digo del pensamiento lateral para poner un ejemplo para que la gente a lo mejor lo aterrice y lo entienda mejor si a mí como empresario que tengo un bar me sube el impuesto a las bebidas azucaradas lo que me cuesta el detergente para lavar los vasos la electricidad y el gaso con el que me lo traen tengo que seguir manteniendo el precio de un euro no me renta cierro mi bar pues a este señor me imagino que le pasará exactamente lo mismo a mayores de eso y respondiendo al tema de Ione Belarra yo creo que tenemos un gobierno o un co-gobierno de PSOE y de Podemos que le ha dado por atacar a todo a las propias instituciones a los jueces a los que llaman fachas con toga al jefe del estado y ahora ya lo último que les quedaba a los empresarios que hacen que en buena parte y en un buen porcentaje la economía del país siga circulando y por qué digo esto porque Mercadona el año pasado por concretarlo en el tema de Joan Royce ha supuesto para España un 3,7 del empleo total lo que se traduce en más de 660.000 empleos directos indirectos e inducidos 660.000 su actividad representa el 2,09 del PIB del país es decir aporta al estado más de 25.000 millones de euros y el año pasado compró a productores locales por valor de 21.000 millones de euros si alguien que genera tanta economía y tantos puestos de trabajo es atacado desde ese co-gobierno de PSOE y de Podemos es que no encuentro de ninguna manera Antonio por mucho que tú lo retuerzas de intentar salvar las palabras de esta tal y yo nevelarla que me gustaría saber qué ha aportado frente a estas cifras por parte de Mercadona y por último y termino ya una recomendación en esto de política yo creo que hay que tener mucha prudencia verbal yo sé que estas declaraciones están en el entorno de un mítin en el que es hasta natural pues ciertas críticas políticas y posicionar tus ideas de manera muy demente para que ese efecto llegue a todo el mundo pero yo creo que es importante que mantengamos cierta prudencia verbal y creo que además esto a la gente le hace poco bien yo creo que hace mucho ruido pero que es muy poco útil que desde ese co-gobierno esa co-gobernanza se ataque a todo lo que a ellos les sugiere que puede tener tintes de otro ideario político diferente al suyo empecé por decir que el adjetivo con el que calificó al capitalista no me pareció acertado pero si con todas esas subidas en los productos que le han ocurrido al bar que tú decías él ha aplicado una subida a la caña y resulta que ahora gana más que antes de todas esas subidas que le aplicaban a él eso no es capitalismo a lo mejor es que el consumo es mayor y quién está pagando esa mayor riqueza que aumenta el consumidor que alguien defienda al consumidor me parece algo importante lo que es una economía de mercado claro pero tú solo defiendes al capital yo defiendo al otro vamos a ver en un país organizado como somos casi todos o todos los países occidentales cada cual que cumpla su papel la administración es decir que es la por la que se expresa la voluntad ejecutiva del gobierno tiene que cumplir una función que es la que le encomienda digamos las leyes y está regulado y los empresarios en este caso de los que se está hablando como tú muy bien apuntas lo que están haciendo es ganar dinero porque su medio su fin y cualquier estatuto que defina la actividad de cada empresa marca ese fin llevar a cabo una actividad para ganar porque si no gana no es empresario ni tiene sentido que organice una empresa etcétera vamos a ver lo que yo veo es que el bla 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 de los políticos es absurdo que cumplan con su papel y si un capital un capitalista que como estáis hablando aquí es decir una empresa que no tiene por qué ser un capitalista desempeña bien su función y gana más dinero incluso del previsto para eso está la administración para corregir los excesos pero yo he hecho en falta una cosa no te quiero mirar a ti solo pero es que como te tengo enfrente Antonio permíteme que te tome como el espejo en el que me miro no porque te esté criticando sino por expresarme yo te tengo más enfrente y también entonces la administración debe cumplir su papel y si una empresa o un capitalista desempeña bien su función no hay que criticarle lo que hay que hacer es que la administración va entonces con el desempeño de su papel y corrige el exceso a través de los impuestos por ejemplo a través de los impuestos o aquí he hecho en falta la actividad de la administración suple las carencias cuando estamos viendo que suplan las carencias digamos la administración a través del gobierno o el ejecutivo si lo único que hacen es darle al bla 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 demagógicamente y sin aportar nada se pruna yo creo que hay un error de base primero el que ganen más dinero no quiere decir que suban más los precios no es una relación directa ahí en si yo me acuerdo cuando estudiaba matemáticas que había una cosa que se llamaba programación lineal que te dice por ejemplo hasta a partir de qué punto tú subes un precio y dejas de ganar dinero sobre todo si Mercadona dispara mucho los precios pues la gente se va al campo al Carrefour o al otro lado con lo cual ahí hay siempre un equilibrio Mercadona aparte de eso tiene una particularidad que trabaja con proveedores únicos a los que paga bien y establece unas condiciones algunos locales ahí quería yo entrar también pero déjala que termine déjala que termine además que tenemos que ir a un vídeo rápidamente sí, sí, sí quiere decir y luego de la mente totalitaria de Podemos es un axioma evidente ¿qué hace el totalitarismo ante un problema que no resuelve? encuentra un culpable una vez que encuentra el culpable ya tiene resuelto el problema porque la carga de la solución la carga sobre el culpable cuando no es el culpable o cuando el problema es tuyo es suyo bueno, pero siempre pero también mira yo creo que Ione Belarra lo que quiere es dividir porque se notan las palabras las vamos a ver ahora mismo y además lo sabe bien Antonio ya y lo sabemos todos la virtud que tienen es que la distribución sea igualitaria ellos quieren que la distribución sea igualitaria Antonio sí, pero igualitaria pero en la miseria en la miseria que todos seamos si esto es así para ellos no, perdona déjame que termine mi argumento también ellos lo que quieren y Ione Belarra lo que quiere y su ideología es que todos seamos más pobres y que no haya ricos que con su esfuerzo y su trabajo puedan comprarse una mansión o un Ferrari o un reloj de lujo o que se lo gasten en lo que sea porque lo ganan como hacemos los demás lo que ganamos menos incluso pues lo que gastamos en lo que sea ellos desean que haya escasez e incluso tanta que si mire señoría estoy cayendo en la misma demagogia no, sí, sí estoy cayendo en la misma demagogia pero eso es lo que ocurre que ella tiene también un micrófono y yo también lo tengo eso es mi fuerza entonces mi fuerza es que si gobernara en el desierto en pocos años escasearía hasta la arena y aparte de eso vienen de las lecturas de Lenin y Lenin dejó escrito y no me lo invento y Jan que tú lees mucho que hay que incitar al odio de clases y la palabra ricos la palabra capitalista lo que está haciendo Belarra y que el Estado es Dios también por otra parte y el despiadado capitalista el avaricioso al que se refiere Belarra y otros miles como ella pues desgraciadamente para ellos crea empleos Antonio sí, espera, espera es el que paga mejor según el secretario perdona es que según Pepe Álvarez el secretario general de UGT ayer lo dijo ayer lunes es el que paga mejor en España en España arriesga su propio ahorro y los generosos podemitas y algunos de la izquierda rancia y de la ultra izquierda pues cuando están en el poder dilapidan el ahorro de los demás así que la gente que se cree que vota estos políticos Antonio y que dicen sistemáticamente están con la tararita de prometer darte cosas quitándole el dinero a otros lo que luego esta gente no tiene derecho a quejarse porque cuando le quiten su dinero y se doleran otros pues es tan sencillo como eso yo creo que yo creo que es una surda doctrina Antonio es una surda doctrina tengo todo el derecho a decirlo porque me da la gana y sobre todo porque es imposible ya continuar con este odio visceral y sobre todo que esta gente no te voy a rebatir porque eso sería la idea sí que esto gobierna en otros países donde hay ruina y donde han creado ruina solamente quiero decirte una cosa y es prefiero comprar en el supermercado al que vaya naranjas de Valencia aunque me sean unos céntimos más caras que naranjas de Sudáfrica prefiero las judías verdes de Murcia no siempre hay naranjas en España son temporales prefiero las judías verdes de Murcia y de la agricultura de un plástico que judías verdes de Marruecos que está en Barcelona prefiero el pescado de granja de España que de eso es lo que queremos todo tiene proveedores únicos la crítica de Ione Belarra es falsa y se desmiente a sí misma por lo siguiente Mercadona es pertenece a un capitalista y Cepsa aunque sea compañía española del petróleo o Repsol que son no son capitalistas pero como recaudan muchísimo a través de los combustibles ahí se callan y no les critican porque se están forrando la administración pública se forra a través de los combustibles que nosotros estamos pagando cada día más caros y no les critican a eso me ha rebatido cuando te he dicho Repsol cansate yo me rebeo se lo he dicho me rebeo y no me has puesto el ejemplo de Repsol y que están subiendo el precio nos van a subir el precio el 6 de febrero cuando vayas a echar gasolina o diésel de tu vehículo si no es eléctrico te van a subir el carburante va a ser el 6 de febrero vas a decir algo contra las grandes petroleras pues si hay que decirlo española dice también me estudiaré el asunto lo que pasa que también Javier Javier no digo no no mira demagogia yo no hago demagogia o sea lo que hablo de una realidad vale y desde mi visceralidad pero también te digo parece que las personas que tienen éxito a esta gente les debe algo o las personas que tenemos o que tienen éxito estos se creen que les debemos algo y las personas que tienen éxito es porque lo han conseguido con esfuerzo y 99% de músculo yo te he hecho mi distinción entre un tipo de empresa ahora tú haz tu demagogia la que tú quieras pero dormimos 4 horas pero cuál era el problema por ejemplo con las grandes superficies hace 5, 6, 7 años que vendían por debajo de mercado que hacían una competencia desleada las cooperativas locales que vendían la leche más barata de lo que le cuesta la producción es decir si las grandes superficies ganan dinero bajando precios y compiten destrozando a la competencia menos capacitada bajando precios si ese no es el problema pero antes has mencionado la España del Franco yo me acuerdo de Tipicol poniendo voz a la queja general de los intermediarios que eran los intermediarios los que arruinaban al campo en origen y vendían muy caro y hacían que a nosotros nos saliera cara la comida mientras en el campo había hambre para asentadores ese problema lo seguimos teniendo igual para un momentito que está Ricardo Barrera que nos está pidiendo ya tiempo para nos hemos ido comiendo la pulizad vamos a escuchar el vídeo vamos a ver lo que ha dicho porque ella tiene derecho nosotros también tenemos que quedar no Pablo pero sí que tienen que escuchar ustedes lo que ha dicho Yone Belarra de lo que estamos hablando y luego vamos a escuchar las declaraciones del presidente Castilla-La Mancha yo vuelvo a decir lo mismo ellos lo que promulgan son derechos ese es el ministerio de Yone Belarra de derechos sociales y si no piensas como ellos son abusos y esto es lo que dijo la semana pasada la ministra de Podemos Yone Belarra y la contestación que tuvo la apreciación que le hizo el presidente de esta región Emiliano García Paje alineándose precisamente con Juan Roch con el presidente Mercadona escuchamos a la ministra y al presidente Castilla-La Mancha y los vemos Ahora también estamos pudiendo defender que necesitamos topar los precios de una cesta básica de la compra que no le podemos pedir a la gente de nuestro país que le dé de comer a sus hijos y a sus hijas lo que puede permitirse y no lo que piensa que es mejor Es indecente compañeros y compañeras que las grandes empresas de la distribución en España que los supermercados como Mercadona o como Carrefour se estén haciendo de oro a costa de la crisis económica derivada de la guerra de Ucrania Es indecente que el señor Juan Roch se esté llenando los bolsillos siendo un capitalista despiadado y hay que decirlo claro son capitalistas despiadados tenemos que frenarles los pies y eso solo se hace como hemos demostrado en los últimos tres años Si lo pensáis bien las medidas más efectivas y más baratas son las medidas de intervención pública en la economía Siempre los gurús neoliberales nos han hablado de la mano invisible del mercado la mano invisible del mercado que iba a regularlo todo La mano invisible del mercado lo que generó en la crisis del 2008 era que miles de compatriotas se quedaran en la calle compañeros y compañeras y que perdieran sus trabajos y frente a eso Podemos ha demostrado que es la mano visible del Estado la mano visible del Estado la que puede construir un escudo protector la que puede proteger a la gente en los momentos más difíciles y por eso seguimos defendiendo una intervención pública de la gran distribución para topar los precios de los alimentos y que la gente en España pueda vivir un poquito mejor Yo creo que a los políticos en general y a la gente que utiliza el insulto como herramienta política y si ese insulto además va unido a la demagogia les diría que no sirve para nada que no son nada eficaces el insulto no es eficaz produce el efecto contrario y sinceramente yo no soy partidario ni del insulto ni de la demagogia cuando me han dicho por ejemplo que el problema del paro se puede hacer arreglar haciendo todo el mundo ministros pues no da de sí el consejo de ministros y eso es tan demagógico como acusar a todos los empresarios o particularmente a uno de despiadados miren yo al señor Rock lo que le pediría es que invierta más todavía en Castilla-La Mancha que estoy muy contento de lo que ha hecho aquí y le pediría además que siga comprando productos a esta tierra para llenarse las estanterías de Mercadona necesitamos empresarios que creen en empleo y luego es perfectamente normal y razonable discutir quién debe pagar más para financiar los recursos públicos claro yo defiendo a ultranza que paguen más los que más tienen obviamente pero eso no hace falta para decir esto no hace falta insultar a nadie muy mal deben andar para tener que estar en el insulto y en la demagogia eso no conduce a nada pues en pronto amigo Emilio Emiliano García Páje con el que convives mucho me decía lo que hacía yo demagogia pues acusa lo mismo a Ione Belarra me gusta mucho lo que ha dicho lo de alguien dijo que para que no hubiera paro había que hacer a todo mundo ministro el hermano del ministro Garzón dijo que para que se acabase la pobreza y luego y luego aquí se ha echado se ha echado gente en el plató las manos a la cabeza menos Antonio Illán alguno más porque aquí tenemos gente de todos los pelajes maravillosos y lo digo con todo con todo el cariño sobre la intervención pública con esa visceralidad con esa fuerza ¿no? ¿tú qué crees Carlos? la intervención pública de los precios a las grandes cadenas de distribución en política es muy importante el nivel y yo creo que el nivel nunca ha sido tan bajo en nuestros políticos como es ahora mismo hay que ser mesurado en las palabras y lo que esta señora o señorita que desconozco cuál es su estado civil propugna de esa manera tan airada tan bemente tan con tanta carga de razón es muy peligroso porque efectivamente lo que está diciendo es que atenta contra uno de los pilares fundamentales del estado del bienestar que es el de la libre competencia y el del mercado y el de la libertad de precios quiere topar los precios de ¿tú te acuerdas que significaba la expresión de que España de que Europa era una montaña de mantequilla? Europa durante muchos años ha intervenido el precio de la leche de los lácteos y cuando entró España en el mercado a común nos pilló mal y nos pilló la desregulación ¿qué hacía Europa? compraba mantequilla para sostener los precios de sus fuertes industrias lácteas después de un proceso de concentración de la producción en España había una cosa que se llamaba el SEMPA que compraba o sacaba al mercado grano para mantener los precios eso es una intervención de precios no es lo que estamos hablando ¿cómo que no? es una intervención de precios es una revolución de precios parecida pero no es decir que al panadero le vas a decir cuánto tiene que costar la barra de pan que ya se hace ahora todo eso se resuelve vía impuestos Antonio sí que es partidario de la intervención pública que dice ¿qué se ha hecho con la banca? ¿qué se ha hecho con la banca? un impuesto especial a la banca porque la banca gana mucho dinero bueno esa es una vía pero tú no le has dicho a la banca cuánto tiene que cobrar de servicios de ventanilla concluye le has dicho como tú ganas mucho déjale que concluya con un impuesto especial en esa línea de la progresividad de que más paren quien más tienen encuentro que podría ser una buena solución no por supuesto la de intervenir los precios del mercado ni la de topar los precios luego hay una cosa que me llama mucha atención Antonio y que yo creo que no te has dado cuenta de lo que has dicho o sea que Mercadona compra además de naranjas de Valencia también a Sudáfrica claro es que en España no durante todo el año hay naranjas de Valencia las naranjas en agosto y las uvas en abril si hiciésemos eso que tú dices en Nochevieja no podríamos tomar las uvas porque en España no se producen igual que hay temporalidad en muchas de las especies y en muchos de los productos que ocupan las vitrinas de los mercados pero ¿sabes cuál es la diferencia? que el empresario no tiene esa temporalidad mantiene los puestos de trabajo genera riqueza y crea empleo a lo largo de todo el año por lo tanto no le podemos achacar a Mercadona que compra además de naranjas de Valencia o también las de Sudáfrica porque tiene que mantener esa actividad durante todo el año escucha que no es un ataque pero es que la chaqueta que llevan a lo mejor no está confeccionada en España es de Inditex es de Zara sí pues está hecha en Bangladesh y los zapatos que llevas o la corbata o las gafas que llevas están también hechas en China es decir todo lo que consumimos no podemos saber ya su procedencia o sea la trazabilidad es difícil perdona pero bueno quería yo hablar de la procedencia como tal decíais es que tiene proveedores únicos vale perdona que haces un patinazo ya está pero si tiene proveedores únicos quiere decir que tiene menos elementos de intermediación para ir quedándose donde se va quedando el dinero entonces si tiene proveedores únicos si tiene proveedores únicos el precio entre el consumidor y el proveedor único con un único intermediario que es el supermercado no debiera tener esa proporción de subida que nos aplican ni que pagamos los consumidores se acabó esa publicidad seguirse enseguida por favor de verdad que nos hemos pasado el tiempo que hay que ir a la publicidad y no precisamente de Mercadona porque creo que hemos tenido un bloque interesante así que saludamos saludos saludamos a nuestros amigos y a todos los trabajadores de Mercadona que son muchos en Castilla-La Mancha como decía el presidente de Castilla-La Mancha enseguida volvemos aquí en el bracerillo señores señores el debate continúa perdón perdón pero Florentino estamos en directo estamos en directo el debate continúa dice siempre siempre hay mejor debate menos moderado aquí dentro en las pausas lo que ustedes no ven es menos moderado pero no llega la sangre del río han visto ustedes a hablar por cierto a una ministra de un partido el morado que este fin de semana pasado presentó aquí en Toledo en un acto de campaña a su candidato a la junta José Luis García Gascón y donde permanentemente los intervinientes incurrieron en el error se han hecho eco muchos medios de comunicación de esta región de nombrar a esta región como Castilla-La Mancha Castilla-La Mancha cayendo en el error de forma más grave todavía al escribirlo al redactarlo en las redes sociales sin el guión que une correctamente la denominación de nuestra comunidad e incurriendo en un fallo que demuestra que cuando critican a dirigentes de PSOE y de PP y de otros partidos de que no se conocen los problemas de nuestra tierra y de nuestra región pues dejan claro que ellos no conocen lo básico y además había dirigentes nacionales y lo básico es cómo se escribe correctamente el nombre de esta región donde viene a pedir el voto Castilla-Rayita-La Mancha para que lo entiendan Castilla-Rayita-La Mancha y eso sí es un grave error no sólo de ortografía sino de cultura volviendo al asunto del ataque a un empresario que da mucho trabajo en Castilla-La Mancha para terminar ya la última valoración bueno yo he dicho que Ione Belarra representa una idea una idea una ideología representa unos motivos representa una filosofía que es la de igualar a todos en la miseria Carlos Bermejo estaba diciendo que evidentemente la intervención pública es restar libertad de precios y Antonio Ián vuelve también a subrayar que sería necesaria como ha ocurrido por ejemplo cuando se han topado los precios con el IVA de los carburantes pero claro también ganan mucho dinero y aquí la discusión importante donde ha aparecido también el comunismo que conoce muy y que ha sufrido el Florentino Delgado hablabas tú sobre todo de rebatías ahora mismo Antonio Ián fuera de micrófono fuera de cámara que el señor Roch paga 25.000 millones de euros de IVA de impuestos en España y Antonio decías que si paga mucho es que gana mucho y eso es un pecado yo no he dicho que fuera que fuera pecado el pecado sería que no lo pagara pero tú crees que Amancio Ortega va dispuesto está evadiendo impuestos yo no lo sé yo lo que diga la prensa ah pero la prensa siempre dice la verdad la prensa cualquiera de estos industriales eso sería la cárcel pagase más impuestos que generase beneficios cerraría sus empresas y dejaría en la calle 660.000 personas es que es de una de un infantilismo Antonio y mira que te tengo a precio pero es que achacar que un empresario gana más que impuestos paga es de primero eso lo habéis dicho vosotros yo lo he dicho tú que en el proceso de mercado de aplicación de bajada del IVA de este año y de tener proveedores únicos un empresario gana más gana más de lo que ganaba antes con lo cual yo consumidor porque porque me han subido porque me han subido los precios un 10% y lo dices no es porque subas más los precios es porque va más gente no digas que un empresario gana más porque sube más los precios puede ser que sea porque consumen más sus productos o hace una buena campaña para que vaya la gente mira tú me decías antes lo de topar bienes de primera necesidad como puede ser el pan y yo te digo me parecería bien fíjate que el pan estuviese su precio intervenido por el estado siempre y cuando al panadero el estado le bonificase lo que deja de ganar la subida pero le puede decir al panader que la levadura de horno va a costar 0,50 pero le subo el transporte de la materia prima del centeno el alud de horno y con todo eso ahora usted manténgame los precios no hombre yo te mantengo los precios pero no que va a concluir si el precio del pan suele estar muy regulado pero yo creo yo no confundiría facturar IVA con con beneficios porque el IVA va en relación a lo que facturas pero eso no quiere decir que tengas beneficios no siempre una mayor facturación significa más beneficios en absoluto y luego está el beneficio personal lo que es la declaración de la renta de cada uno pero es distinto yo te digo una cosa yo era cliente habitual de Mercadona y desde hace 6 meses he cambiado porque he detectado una subida de precios y yo no me siento mal porque me suban los precios sino porque Mercadona siempre ha presumido de ser uno de los supermercados más baratos más asequibles más razonables luego tenía sus productos no sé qué y tal y de repente cuando tú que eres un incauto porque vas a donde vas siempre descubres que la carne ha subido un montón que él no sé qué y dices tú pues hago lo que en el mercado me permite pues me voy a otro y eso es la manera de combatir lo que si tú entiendes que es una subida abusiva de precios Florentino quería hacer una apreciación sobre las ideas de Ione Belarra o de su partido y de lo que quiere llevar yo lo simplificaría mucho bueno en primer lugar como cuestión previa diría que participo de la última frase que apuntó Emiliano García Paje luego ya vendrá la administración y a ver quién paga más pero al empresario déjale que emprenda y que incluso que gane y que se haga rico si puede ser ya vendrá luego la administración y corregirá si hay mucho exceso o no en su caso a través de los impuestos que lo haga bien que los aplique bien y ya está bien sobre la ministra sobre las ideas que lanzan yo intentaría muy respetables para la gente pero yo intentaría hacerlo la siguiente operación a mí porque lo he vivido de cerca el comunismo de Salón como el toreo de Salón me parece un brindis al sol yo que soy taurino no me mezcla las dos cosas vale a ver bueno pero he visto fotos del Che en Barrera en San Isidro mira pues ya que le cita explícaselo el Che es el ejemplo más preclaro de la inoperancia de la incapacidad y de la carencia de gestión de quien representa al comunismo de hecho cuando fue nombrado ministro de industria por Fidel Castro salió huyendo y se fue a hacer su guerra a Bolivia primero a África y luego a Bolivia donde se lo cargaron por cierto pero cuál es tu experiencia con el comunismo pues que lo he visto de cerca muchas veces yo he vivido experiencias pues como te diría yo como el pueblo de allí porque me he mezclado con la gente las veces que he ido he tenido esa curiosidad concretamente en Cuba sí, sí yo he tenido esa curiosidad y me he recorrido la isla me he alquilado un coche y me he recorrido la isla y he tenido experiencias sangrantes con los propios cubanos que se han visto humillados y yo a punto de ser detenido porque por ejemplo ahora ya eso lo han liberado pero en aquella época cuando yo iba yo le quería invitar a un amigo mío pintor que venía conmigo me acompañaba porque íbamos desde La Habana a las Tunas donde él era originario y no podía dormir conmigo en el hotel aunque yo le invitaba a una habitación porque no le dejaban y entonces yo me revelaba y les decía pero vamos a ver entonces yo soy el dueño de parte de Cuba mientras que un cubano no es nadie le estáis humillando os estáis humillando entre vosotros porque no puede entrar a dormir a un hotel aunque yo le invite porque es cubano entonces esto para quienes para los turistas para mí ¿dónde está la demagogia esa vuestra de que no funcionáis mejor porque estáis bloqueados por Estados Unidos? Yo soy español he visto un canadiense viene un italiano viene un francés venimos aquí libremente e invertimos nuestro dinero están los de Meliá es verdad que la empresa funciona de la siguiente manera el 51% lo pone con el morro el gobierno cubano la empresa española o europea o de Canadá que sea invierte el dinero y quien recibe el importe de los salarios de todos los cubanos empleados por esa empresa es el Estado y no les paga por ejemplo percibe 300 euros por persona por obrero por trabajador y les paga a ellos el equivalente a 10 euros pero en moneda cubana que llamaba y como siguen como siguen viviendo comiendo durmiendo los cubanos muy mal y voy a contar la última anécdota por ejemplo un ejemplo gráfico salimos por la puerta del hotel y vemos que se nos acerca un chico joven con una bata blanca corriendo hacia nosotros y nos ofrece un servicio ¿qué servicio? que si no puede hacer de chofer en sus ratos libres ese señor era médico pero resulta que un médico en Cuba nos cuenta luego en el coche que no tiene medios vamos a la farmacia y no hay nada que comprar yo me puse enfermo y me recetaban hasta medicamentos para embarazadas las pasecanutas no me morí porque 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 era de la cordal que llamaban ellos aquí que tenía atravesada aquí la muela ¿dónde dormías? ¿dónde dormías? yo dormía muchas veces en las propias camas en el suelo con ellos porque vivían muy humildemente las puertas de la habitación no existían existía un cortinón y un día por ejemplo cuento la anécdota siguiente me recogí una familia pero esto es de ahora esto es de ahora de hace poco tiempo esto hace a lo mejor 15 años fíjate que anécdota más graciosa me llevan mis amigos me dejan en una casa en una casa lo habían hecho la matanza me acuestan al lado del cerdo muerto y por la mañana cuando me levanto ¿sabéis quién tenía en los pies de la cama donde yo dormía? la hija del matrimonio que me había acogido de 18 años se levanta cuando yo me levanto la pobre y se mete para adelante y se acuesta donde estaba yo y tenía los ojos todos corridos así porque había estado de fiesta porque vivían muy alegremente pero mira viven en la miseria eso y termino ya ahora con lo del Barrera yo mandaba a Belarra que viviese allí como un cubano y a Willy Toledo también por cierto que García Page al ser preguntado lo hemos escuchado también vamos a volver a Cachera Mancha ¿vale? está bien la anécdota para que la gente se ilustre yo lo he vivido muchas veces hemos escuchado que quiso también mojarse por cierto es mentira sobre el escrache que se hizo a la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso hablando del efecto contrario de los insultos habló claro con nombres y apellidos y Page pues no se cortó al afirmar que lo que no está bien para Pablo Iglesias pues no está bien para Ayuso bueno vamos a entrar en las estrategias de campaña electoral que seguro vamos a escuchar también muchas cosas pues no he debido cortar mi experiencia no 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 porque aquí no estamos para eso pero bueno lo siento que la gente tenga esa idea bueno vamos a ver estrategias de campaña electoral seguimos ahora Bermejo Florentino Antonio Javier Sembrun con la vista con el objetivo puesto en los en los comicios municipales y autonómicos del próximo e inminente mes de mayo ha pasado ya un mes volando ya falta menos cuatro meses y la maquinaria está totalmente en marcha vamos a pulsar con nuestros asiduos con tertulios esas primeras estrategias venga vamos a analizar los primeros las primeras intenciones los primeros anuncios tanto del PSOE como del PP para nuestra región para Castilla la mancha la semana que viene lo haremos con los políticos me están diciendo por aquí y no nos olvidamos de las pretensiones de Ciudadanos de Vox de Unidas Podemos que son también incógnitas aunque si sabemos quién serán los candidatos de Vox y Podemos en Castilla la mancha Moreno y Gascón David Moreno y José Luis Gascón respectivamente para Vox y para Podemos Ciudadanos no se ha manifestado en cuanto a la figura de candidato o candidata se supone que sería la albaceteña albacetense Carmen Picazo e Izquierda Unida anuncia confluencia coalición con otras izquierdas que todavía no está conformada para la región no así para algunos municipios los más grandes como es el caso de Toledo y Talavera con Chema Fernández tertuliano de este programa y Verónica Mora en Talavera por parte de Izquierda Unida y con Juan Ramón Crespo coordinador regional de Izquierda Unida que se ha ofrecido ya como candidato a la coalición de partidos de izquierdas pero quien más ofrece promete y conjuga ya mensajes de campaña son los dos grandes partidos con más representación en las cortes regionales el Partido Socialista de García Page y el Partido Popular de Paco Núñez que hablan claramente de apuestas e inversiones en sanidad educación bajada de la fiscalidad creación de puestos de trabajo propuestas en política heteráulica y lo que queda por anunciar por parte de las dos formaciones porque también las sorpresas están aseguradas así que Antonio Javier analicemos un poquito qué os está llegando qué valoración tienes o todavía queda mucho partido pues yo creo que queda mucho entre otras cosas hasta ahora se está haciendo un poco retórica electoral pero no se están haciendo propuestas digamos concretas que entren en la concreción que vayan a producirse en hechos determinados que beneficien al ciudadano que quieran la bondad general para la población pues se entiende quiere decir vamos a hacer cosas tal vamos a crear 60.000 puestos de trabajo Belarra ya está en campaña lo hemos visto están haciendo digamos retórica política a mi modo de ver pero yo estoy esperando a ver los programas donde se concreten las buenas ideas que todos tienen en un principio porque hasta ahora estamos expresando buenas intenciones pero las buenas intenciones hay que concretarlas en estrategias de gobierno y las estrategias de gobierno en hechos que tengan una repercusión real en el territorio y en la gente a eso vamos lo que es obvio es que la presencia de los líderes principales Paje y Núñez la agenda diaria es podemos decir masiva presencia en multitud de actos en inauguraciones en reinauguraciones en fiestas populares por una parte por el carácter institucional del presidente García Paje lo dicen desde el PSOE está haciendo su labor que es la misma que durante toda la que a lo largo de toda la legislatura presencia en multitud de actos empresariales foros y eventos de toda índole por toda la región y la agenda de Paco Núñez pues que está también repleta de intervenciones las últimas presentando candidatos acción acción que el PSOE no está en ello ahora mismo no toca al igual que el PP está presentando candidatos esta misma semana se presenta el candidato a la alcaldía de Talavera lo hizo también hace un par de semanas con la alcaldía de Toledo lo ha hecho con las ciudades importantes el PSOE no está desarrollando no está llevando a cabo van dando pasos firmes pero están cautos tienen buenos asesores y la larga experiencia de su líder que se las sabe todas pues lo está dejando pues para más adelante o para cuando ellos sepan mejor momento ya que hay candidatos Semprun que gobiernan que están gobernando en Castilla y La Mancha que van a repetir en su gran mayoría y también se está creo en la configuración de nuevas caras y candidatos para donde no gobiernan los socialistas en la región como está pasando pues con nuevas caras con nuevos impulsos ¿no? ¿está funcionando así la maquinaria del PSOE? ¿no presenta lo que está haciendo? Yo esto lo comparo con una etapa Yo esto lo comparo con una etapa ciclista y entonces no siempre arrancar primero te da ventaja para subir la montaña o para esprintar y cada uno marca sus tiempos evidentemente cuando tú estás en el gobierno tienes que seguir gobernando y cuando estás en la oposición tienes otro ritmo porque en este momento ya tu prioridad no es ejercer el gobierno tu prioridad ni siquiera ya la oposición porque ya está todo dicho prácticamente solo queda hacer los balances y presentar unos programas creíbles el Partido Popular está en campaña desde casi desde el problema de Casado y la sustitución por Feijóo porque necesitan primero hacer sólido al nuevo líder mover a su líder mover a su líder y luego además porque el nuevo líder ha traído cambios estratégicos importantes es decir a Núñez le han desautorizado por ejemplo con la elección de algunos candidatos que él ya había anunciado acompañado y vendido al público como sus candidatos por ejemplo para las alcaldías y hasta ha llegado fijo y ha dicho esto es lo que hay y falta saber porque mucha interpretación de estos movimientos va a depender de cuáles sean las listas al Congreso cuando veamos las listas al Congreso en ciertas provincias veremos si se cumplen algunas teorías como que lo que se ha hecho ha sido ahuecar para poder traer paracaidistas o etc pero en el fondo de momento son problemas internos del PP el PSOE tiene una norma estatutaria que dice que si tú eres alcalde o gobiernas como en el caso de Emiliano García Page no tienes que presentarte a primarias si quieres seguir siendo el candidato lo cual resuelve muchos problemas o no pero me refiero que no estás en eso y evidentemente además interesa dar la imagen de que se gestiona hasta el final y luego de Vox a ver si se aclaran entre ellos que es lo que quieren y de Podemos me llama la atención no tanto el candidato en sí o eso de que si se han equivocado de Castilla-La Mancha no hay un dicho que dice que cuando el sabio señala a la luna el necio y me refiero a los nebios mira el dedo a mí me interesa con qué plan vienen por ejemplo ese anuncio del candidato de que si de su mano depende vetará a Emiliano García Page y eso que significa porque el PSOE si tú me pues que gobierne Núñez pero que lo digan ya para que vayamos ciudadanos incógnita ciudadanos animalicos a ver Bernejo tú que valoración tienes de esta pequeña vorágine todavía no gran vorágine preelectoral voy a ser muy breve si me permite solamente creo que se ha hecho un apuntante muy interesante acerca del tema del scratch de Ayuso la universidad no quiero dispersarme pero si me gustaría muy rápido en qué se ha convertido la universidad española cuando veta a la gente para que pueda expresarse yo iría a una universidad si mañana diese un discurso Lenin Stalin Hitler Mussolini o Pablo Iglesias les quiero escuchar saber qué dicen y luego si me los encuentro en la calle a lo mejor les interpelo o lo que sea pero eso de que la universidad no se puede ir a hablar eso de los scratch me parece fatal en cuanto a la radiografía o a la campaña de marketing político que ya ha comenzado como decía antes en Prun por parte de algunos partidos ¿cómo ha hecho él? pues yo creo que la radiografía tiene que ver con los tiempos y con los ritmos y cada partido está intentando marcar el suyo ¿por qué el PSOE todavía no ha presentado candidatos? porque tiene a su favor la baza de que gobierne en muchos de estos territorios por lo tanto su acción de gobierno les permite estar presentes en muchos actos institucionales y tener la palabra en muchos actos por lo cual no necesitan de manera tan perentoria dar a conocer cuál va a ser el candidato o despejar esas dudas por parte del Partido Popular pues Francisco Núñez lleva ocho años de campaña dándose a conocer recorriendo cada uno de los pueblos y de las comarcas y de las provincias de nuestra comunidad autónoma y me llama la atención pues los dos candidatos en dos de las ciudades importantes o más cercanas a nosotros en Toledo Charly Velázquez Carlos Velázquez que creo que puede ser un buen contrapunto a la acción de Milagros Tolón no sé si lograría sumar votos como para arrebatarle la alcaldía pero sí que es un gran orador una persona de gestión y con un cargo importante dentro de la comunidad autónoma y por su parte pues José Julián Gregorio en Talavera de la Reina es un personaje de la política en la que ha desempeñado grandes cargos de responsabilidad y que tiene que construir esa marca como candidato que pueda ser el día de mañana alcalde de Talavera de la Reina en Vox las cosas están francamente interesantes porque con esas encuestas que veíamos de 15 PSOE 15 PP y 3 Vox que anunciaban últimamente pues le dan todo el protagonismo o sea de Vox va a depender que el PSOE en la figura de su candidato continúa gobernando en Castilla-La Mancha serán ya por 46 años creo seguidos los que prolonguen su mandato con el paréntesis de los cuatro años del Partido Popular o que por el contrario haya de nuevo un nuevo cambio de rumbo con un sistema de cogobernanza en el que tendrán el listón en la experiencia de Castilla y León pueden ser la segunda comunidad en la que hagan este experimento y bueno a ver que como sucede desde luego la figura de David Moreno me parece muy interesante para como candidato de Vox a la Junta una persona tú lo conoces pero hay mucha gente que no conoce y eso no es malo o sea si estamos atacando a los dinosaurios de la política a los que llevan 40 años viviendo de esto pero también criticando a los que no se los conocen bueno David Moreno ha sido el portavoz del grupo que más proposiciones y mociones ha hecho en los premios del ayuntamiento de Talavera de la Reina y el que mayor contrapunto o que ha logrado marcar el ritmo de la oposición por encima de un Santiago Serrano que ha pasado durante cuatro años prácticamente desapercibido en la política local por lo tanto eso de que no se le conoce en que quedamos en que queremos caras nuevas gente que venga a refrescar la política o yo creo que hay que quedar con los dinosaurios que llevan 40 años viviendo de esto me gustaría que alguien me comente un pero que se le pueda hacer a David Moreno como político en los cuatro años a los que lleva por ejemplo el día que apareció Cospedal nadie la conocía bueno no la conocía el día que apareció y si hubiera sido Inés Cañizares candidata que lo va a ser a la alcaldía de Toledo si hubiera sido la candidata de Vox pues nadie la conocería en Talavera de la Reina o en Quintanar o en Numancia o en Illezca o en ningún sitio a José Luis García Gascón tampoco le lo que pasa que se ha hecho especial hincapié en este señor que evidentemente se tiene que dar a conocer y sí que tiene su pero porque Vox todavía no ha dicho esta boca es mía no se ha presentado ante los medios no aparecen por ningún sitio Vox está se va a presentar creo en Murcia cuando va a ser la fecha 12 de febrero en Murcia presentan los candidatos regionales después vienen los de los capitales de provincia y después ciudades de más de 80.000 habitantes los candidatos regionales se presentan en Murcia de acuerdo pero se ha presentado conocéis algún acto de Vox en Castilla-La Mancha para presentar al candidato para presentar a la alcaldesa Floro no es decir tienen parte de razón porque no se dan a conocer esto ha comenzado ya el mes ha pasado faltan cuatro meses y febrero es muy corto es decir que no sé los tiempos que mide cada partido Ciudadanos está a la búsqueda de un proyecto que desgraciadamente pues no va a salir adelante o saldrá adelante con caras conocidas o no conocidas y bueno y las izquierdas andan en coalición para hacer todo en fin Florentino tu valoración mi valoración vamos a ver en primer lugar ya sabéis que soy un descreído ni creo mucho en la organización de los partidos ni creo mucho en las personas como individuos políticos de hecho me ha llamado la atención una frase de Carlos cuando ha dicho que por ejemplo Núñez lleva ocho años dándose a presentar y preparándose es que no estaba preparado ya me lo preguntas a mí no, no, yo me lanzo lanzo la pregunta lanzo la pregunta al aire no estaba preparado ya entonces que entonces significa que se presenta una persona por ejemplo por el PP que no estaba preparado simplemente era un señor que le desconoce todo el mundo nadie sabe a qué se ha dedicado ha sido alcalde de su pueblo no sé si también presidente de la diputación le han conocido no, 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 no no, 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 no sé y tal alcalde de Almanza presidente de la diputación de Almanza y no es fácil ser presidente de la diputación de Almanza que no estoy pereciendo estoy diciendo simplemente describiendo una situación una situación para el común de los mortales perdón diputación de Almanza te he dicho diputación de Almanza diputación de Almanza pero lo que yo lo que yo digo es que y luego seguirá ahora si gana seguirá luego será o senador o diputado y acabará desde el principio de sus días hasta el final de sus días siempre como político y yo lo que pido simplemente es una cosa me da igual ya quien esté lo que quiero es una buena gestión y que no me engañen porque los partidos políticos como solamente una vez he pertenecido a un partido político que me metí y salí trasquilado trasquiladísimo pero esta vez encantado no, es que he ido a comprobar si era verdad lo que yo pensaba y se ha confirmado o sea mi experiencia me confirma que es un mal necesario los partidos políticos están previstos en la constitución como organizaciones necesarias como el marquiz el marquiza menor en todos los partidos y no digas el partido si no lo quieres está la endogamia es decir está aquí y el que se mueve no sale en la foto y eso más o menos lo que tú siempre has achacado eso lo dijo ya Alfonso Guerra y se ha confirmado porque todos son miméticamente iguales y reproducidos unos en otros o sea surge uno que llaman líder el líder se rodea de su equipo su equipo se encastilla pone una muralla alrededor y los demás filtran de vez en cuando algo pero ahí no entra nadie y el que entran como quieras entrar te rompen los morros y si dices algo eres discrepante si eres discrepante no le sirve si no le sirve te apartas te orillas y así y así continuamente es que es penoso de verdad la organización de los políticos es penosísima es tristísima y entonces no creo bueno pues tendré que votar tendré que votar el día que me toque si lo que queremos es desencastillar esos complejos no se deja imposible con la llegada de nueva gente pero cuando lleva nueva gente como David Moreno también lo criticamos porque es uno paracaidista ¿qué hacemos? tú eres partidario de políticos que en Castilla-La Mancha llevan en Castilla-La Mancha llevan muchos años en la política y que esa experiencia es positiva para ti para seguir gobernando y que los nuevos que vengan son desconocidos yo soy partidario de una línea que tuvo el PSOE en cierto momento y es que los cargos electos de ciertas de ciertas instituciones tuvieran ocho años de mandato como como término creo que creo que eso debiera institucionalizarse incluso en la constitución y una o solamente un pequeño apunte que me ha llamado la atención dice que Vos se presenta el día 12 de febrero en Murcia va a presentar una fecha mítica acordar del famoso espíritu del 12 de febrero de Arias Navarro de la época de Franco ahí lo dejo pues ese espíritu no le recuerdo ni tú tampoco tú no habías nacido publicidad enseguida volvemos no se vayan nos quedan cosas pero ya que estamos en modo político alcaldables para Toledo y Talavera con tres personas que viven en Toledo y bueno algunos a caballo entre Cuenca y Toledo y un talaverano los alcaldables para Toledo y Talavera ya saben Milagros Tolón con el PSOE Carlos Velázquez con el PP Esteban Paños también tertuliano nuestro al que le mandamos un saludo con Ciudadanos Inés Cañizares portavoz adjunta de Vox en el Congreso de los Diputados con Vox y Chema Fernández también tertuliano de nuestro programa con Izquierda Unida y en Talavera pues la otra ciudad de la provincia de Toledo más importante aquí también vamos a hablar de muchas poblaciones e incluso vamos a intentar que pasen algunos alcaldes también de varios signos políticos Tita García Erez no confirmada pero asegurada el senador como antes decía Carlos Bermejo José Julián Gregorio por el PP y Verónica Mora por Izquierda Unida y por Vox el que estaba claro que iba a ser candidato en Talavera a la alcaldía David Moreno lo será para la Junta con lo cual la configuración pasa por varias opciones que yo les puedo adelantar alguna una cara nueva se baraja a uno de los dos concejales actuales que acompañan a David Moreno en el Ayuntamiento de Talavera otra militante de Vox que estuvo precisamente también aquí en el bracerillo como tertuliana alguna cara nueva podría ser de corte empresarial o la posible si es posible candidatura doble de David Moreno a la Junta y a la alcaldía de Talavera si no existe otra opción estamos hablando mucho de Vox hoy cuando precisamente hay muchos medios ¿verdad? Javier Semprún que de la derecha más conservadora o que apoyan a la derecha más conservadora porque los medios también tienen su línea que están atacando a Vox después de algunas manifestaciones que no han gustado mucho hombre lo que está claro es que el Partido Popular está cambiando su discurso de bueno nosotros vamos a ganar con Vox a no queremos a Vox y queremos ganar solos vale y en ese discurso su prensa la prensa más de derecha la prensa más significada le han hecho elegir a Federico Jiménez Los Santos a muchos muchos comunicadores de conocida vamos de conocida opinión de derechas que están en su derecho y no lo ocultan les están haciendo elegir se ha acabado la bromita de igual manera que Pablo Iglesias donde se hace un hombre en política es en intereconomía con una derecha que le gusta limar al PSOE por la izquierda pues hay un juego mediático en este momento pero que a Feijó ha dejado de interesar Ciudadanos que no sé qué has dicho antes bueno con cariño ah bueno si he dicho animalicos en el sentido bastante problema tienen con entre ellos mismos como para terminar te voy a poner un ejemplo Javier Ciudadanos en Talavera ya que hablamos de Talavera es si ha sido un desastre y termina la legislatura con los tres concejales siendo no adscritos y algunos se fueron antes bueno Izquierda Unida antes lo hemos dicho con Verónica Mora Podemos en Talavera al igual que en Toledo en la capital no tiene de momento nada decidido Antonio a ver así un repaso ya final a los alcaldables a las alcaldesas y alcaldes yo creo que los que ocupan el sillón tienen un plus y yo creo que concretamente en Toledo pues ha hecho una buena labor con la gente quiero decir ha hecho se podrá criticar el gobierno en unas y otras facetas pero no en en aquello de la presencia con la gente entonces creo que Milagros puede incluso subir porque entre otras cosas también tiene se enfrenta a alguien que aporta muy poco ¿no? ahí está Velázquez Velázquez es poco conocido a la ciudad a ti todo es poco conocido bueno vale claro que ha sido diputado mejor tienes que poner más la radio si o la tele es poco conocido la provincia de Toledo que ha sido alcalde de Seseña que es presidente de la diputación que es portavoz que es el presidente del PP provincial y que ahora es candidato a la alcalde de Toledo es poco conocido si queréis podemos hablar más específicamente de los candidatos ¿te suena a Feijó? porque el mejor es poco conocido sí, de oídas no la verdad que estamos conociendo ahora sí y en la medida que lo conocemos al menos algunos no le votaríamos nunca pero bueno porque era mejor la imagen que tenía a Feijó cuando estaba en Galicia que ahora cuando ha aterrizado aquí pero ese karma que estáis utilizando yo no estoy utilizando ningún karma yo no sé por qué razón me interrumpir siempre que quiera hablar de cualquier tipo que levantas pasiones de argumento quiero decir que de los candidatos que hay ahora conocidos entiendo que la candidata y alcaldesa de Toledo tiene las de ganar porque su labor con la gente es lo que gana votos es conocida es conocida es un hecho lo de Carlos Velázquez es una suposición hasta ahora de hecho Carlos Velázquez es conocido por ser concejal de Seseña no por ser alcalde no no es concejal alcalde 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 Antonio fue alcalde de Seseña y diputado regional ahora es concejal de Seseña porque si no fuera concejal no podría ser diputado provincial cuando fue alcalde sacó 11 concejales de 17 posibles pero es que es verdad pero cuando le conocieron en Seseña sacó 5 concejales de 21 posibles que fue a peor muy a peor con lo cual lo tiene complejo en Toledo la alcaldesa de Talavera yo creo que hombre si tiene un plus habrá que ver cómo responden con qué programa responde la alcaldesa de Talavera hace 4 años no la conocían en Talavera mucha gente si yo creo que los no conocidos también pueden ganar después depende de cómo se manifiesten ante la ciudadanía y si son capaces de convencer con el discurso y con la imagen porque una oposición no puede convencer con los hechos no se ganan 4 días y los de voz solamente una cosa de la que han presentado alcaldesa de voz que hizo unas declaraciones el otro día que me llamaron la atención se presenta como candidata para la alcaldía de voz de Toledo y no se le ocurre decir otra cosa nada más que sí, sí yo voy a seguir en el congreso iré al congreso tres días y los otros estaré por aquí por Toledo pero mira sin de perecer a nadie sin de perecer a nadie hablando del tema de que está utilizando el partido socialista sobre el tema de los conocidos no conocidos la integración la integración nadie le llama la atención bueno pues pero Antonio me llamó la atención la declaración tú crees que los casteromanchegos conocen a los consejeros de las diversas consejerías de Castiela en absoluto no los conoce les conoce dos minutos para terminar dos minutos como toledano solo hablo de Toledo no bueno y en tabaveras y venga pero rápidamente de Toledo hombre a Milagros Tolón la conozco y ella a mí a Carlos Vázquez no le conozco sé de su trayectoria a Esteban Paños le conozco y mucho y además le saludas si le saludas con mucho afecto a Chepa Fernández que también has compartido a Inés también la conozco vale y la relación que he tenido con ella que no es la pregunta esa que está muy bien que los conoce a todos que le rebates a Antonio tú eres de los conocidos de los que conoces a los políticos pero te digo que pálpito tienes que pálpito de cada uno de ellos venga no sé la intuición me dice que creo que va a ganar otra vez Milagros bueno y entre otras cosas y entre otras cosas porque creo que va va a elegir los mejores sitios para anunciarse ya pondré los mejores sitios para anunciarse si yo creo que ese mensaje que acabo de decir alguien lo entenderá yo lo que voy a hacer va a ser para que lo conozca mejor nuestra audiencia entrevistar a Milagros Tolón a Carlos Velázquez a Inés Callizares que me falta a Esteban Paños y lo vamos a hacer pequeñas entrevistas hago mucho hincapié y a los candidatos en el que se merece salir aunque sea como despedida y aunque ciudadano esté tan mal yo creo que Esteban Paños se merece ser concejal es buena buena persona buen político y lo hemos compartido mucho con él y lo seguiremos haciendo sobre Carlos Velázquez independientemente de las posibilidades que tengan hoy es la resistencia que él ha ofrecido a ser el candidato porque yo creo que al principio él pensaba que cuando Núñez aceptaba que su rival a la presidencia regional fuera el cabeza de cartel era una manera de enterrarlo en una victoria imposible contra Milagros y yo doy por hecho que ha negociado con Génova la candidatura y en caso de que el resultado no sea bueno yo soy diputación o veo ya el Congreso me da la sensación que es una candidatura negociada con marcha atrás pues llegamos al filo de la medianoche a las 12 de la noche venga pero si es que nos tenemos que ir ya lo siento mucho venga un titular tú eres periodista un titular cualquiera de los alcaldes por no entrar en el detalle lo que les pido es que o los alcaldes lo que les pido es que tienden hacia la excelencia les recuerdo Antonio que las elecciones no se ganan sino que se pierden por lo tanto creo que la acción de gobierno supone muchísimo desgaste y que no las tengo yo todas conmigo aunque los actuales mandatarios o primeros ediles logren repetir creo que no solamente tiene importancia al cabeza de listas dos alcaldes a los que se refiere Jesús sino los 24 que van detrás y por supuesto pues ese ejercicio de responsabilidad por parte de la ciudadanía a la hora de votar que los votos son muy importantes la culpa no es suya la culpa es de que estos luego me traen comentarios que me meten me meten morcillas aquí es muy difícil el vaserillo es muy apasionante vivirlo desde dentro es bueno aquí está el brasero pero yo tengo aquí a mi realizador y a los cámaras y a todo el mundo metiéndome prisa señores que nos vamos que este brasillo lo vamos a encender la próxima semana gracias Semprun gracias Illán Valentino Delgado Bermejo muchísimas gracias a los cuatro de verdad bueno y hemos analizado aquí como siempre sin anestesia sin tapujos hablando claro en este programa de televisión pues lo que pasa por aquí por Castilla-La Mancha se nos ha quedado lo del IPC los fondos europeos la semana que viene más este brasillo que encenderemos la próxima semana lo vamos a hacer con los representantes de las formaciones políticas a los que les plantearemos pues los temas y asuntos que interesan y que preocupan en nuestro entorno más cercano el de Castilla-La Mancha y la provincia de Toledo porque nos importan porque aquí vivimos y así amamos nuestra tierra para la que queremos siempre lo mejor hasta dentro de siete días cuídense e intenten ser felices y así amamos nuestra tierra